Muy buenas a todos, aquí estoy con otro vídeo y bueno, en esta ocasión comentar que el combate me ha hecho sudar un poquito más que en otras ocasiones porque bueno, hemos tenido un traspis al principio, que ahora lo veréis y la verdad es que en algún que otro punto he tenido que jugármela, igual que en el último vídeo pero bueno, ya veréis el resultado y como lo he ido llevando Bueno, vemos el equipo rival, aparte de estos tres, los otros tres Pokémon que uno ha utilizado eran un Empoleon, un Mamoswing y el último era un Cincino o Chinchino o como queráis pronunciarlo la rata esa con algodones blancos para los amigos y bueno, aquí la verdad es que he dudado bastante a la hora de elegir mis Pokémon he elegido primero aquí algo sobre todo por miedo a ese Breloom y en caso de que me hiciera Spora, bueno, yo por lo menos bajarle un poco el ataque y luego al ver a qué Pokémon había elegido, qué otro Pokémon había elegido en su equipo porque estaba claro que de haberme dormido con Spora no hubiera dejado a Abrilum en el campo hubiera, o bueno, me hubiera podido atacar con algún ataque de tipo planta bueno, yo pienso que lo lógico es que hubiera cambiado a algún otro así que nada, he optado por poner a Guiados el primero y luego, bueno, hay Dragon como la mayoría de veces y como he comentado en otros vídeos, es el que más tipos cubre y el que mejor pega y bueno, Saisor también lo he puesto pensando mucho en Mamoswing que pensaba que iba a incluirlo en el equipo, lo tenía bastante claro pero al final vemos que no lo ha puesto y bueno, quizá he echado un poco en falta a Reuniclus, ¿vale? para enfrentarme a ese Breloom y luego, bueno, viendo que llevaba a Kingdra también me hubiera venido bastante bien pero bueno, al final he optado por estos y ahora veréis cómo ha ido el combate así que nada, efectivamente como comentaba tenía miedo de que empezara con Breloom y es eso lo que ha hecho así que bueno, yo he intentado empezar con una Danza Dragón para luego pegarle duro con Colmillo Yero y seguir atacando al resto del equipo pero vemos que nos pega con un Puño Trueno, ¿vale? que no es un ataque que suelen llevar los Velus por ahí no es un set muy común así que nada, nos ha pillado un poco con la Guardia Baja ahí y ahora dos veces al suelo, naturalmente así que bueno, aquí meto Saisor y bueno, intuyendo un poco que va a cambiar sobre todo porque él ya está un poco más tranquilo acaba de empezar el combate y ya es un 3 contra 2 para él lo tiene a todo a su favor he previsto que iba a cambiar, así que nada, he tirado de vuelta sobre todo por no dejar a Saisor en el campo y que quedara vulnerable porque no sabía a quién iba a meter así que nada, aquí hago un cambio a Hydreigon y bueno, como he comentado otras veces mi Hydreigon tiene Surf que no es un ataque que suele llevar tampoco pero que a mí me da bastante buen resultado así que bueno, supongo que el rival no se lo esperaba ha decidido atacarme con un poder oculto que resulta en un golpe muy eficaz no sé si era de tipo hielo, lucha, dragón, no lo sé pero bueno, Hydreigon ha aguantado bien el golpe así que ahí le pego con Surf que supongo que no se lo esperaba lo tumbo de un golpe y bueno, ahora vuelve a meter a Brelum, ¿vale? aquí tenía bastante claro que iba a atacarme con ultrapuño sobre todo viendo la vida que le queda a Hydreigon y sabiendo que es de tipo siniestro y que la ataca con prioridad así que no me lo he pensado he vuelto a sacar a Scyzor y aquí es donde he tenido que jugármelo un poco porque bueno podría haber atacado con ida y vuelta, ¿vale? ahora en este turno pero de haberlo hecho si él no hubiera cambiado a Brelum lo más seguro es que me hubiera acabado derrotando a Hydreigon en el siguiente turno así que me he quedado muy vulnerable y he decidido he decidido seguir atacando con Scyzor, ¿vale? porque, por lo que comento, sobre todo por no dejar a Hydreigon tan vulnerable y bueno hemos visto que da Kindle no le hace mucho daño puño a bala pero bueno, aún así aquí sigo atacando he tenido suerte con ese crítico, la verdad pero bueno, he decidido seguir atacando porque pensaba que iba a atacarme con algún pulso dragón o algún rayo hielo o algo así porque he intuido que él creía que yo iba a cambiar a Hydreigon pero bueno, hemos visto que ha tirado por Danza Lluvia aquí me esperaba algún tipo de Aqua Jet o algo así para atacarme con prioridad pero bueno, vemos que no así que bueno, he acabado de rematarlo y ahora ya nada aquí hemos tenido suerte y como el acero es un ataque que le pega bien a Brelum no es que sea poco eficaz ni nada bueno, he acabado de tumbarlo de un golpe y bueno, aquí termina el combate me la he jugado mucho con con ese Kingdra como comento pero bueno, es lo que acabo de decir no podía cambiar a Hydreigon porque si él hubiera dejado a Brelum en el campo el combate se hubiera terminado claramente y hubiera ganado él así que nada, aquí termina el vídeo y nada, como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo venga, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!